Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Crespo y voy a leer un poema para celebrar el día de la Nakba. Su título es Éxodo. Saber que blanquea el aire la caravana del sueño. ¿Qué será de nuestras casas tan cargadas de silencio? Pero nunca en el olvido, presentes en el recuerdo. Allí fueron engendrados los brotes de nuestro pueblo. Allí el amor se hizo carne, dando a luz a los pequeños. De nuestros antepasados han quedado los cimientos, regados con nuestras lágrimas bajo firme juramento. Nunca nos podrán robar lo que por siglos fue nuestro. La llave será testigo de nuestro constante empeño. En ella resuena y llora de la cerradura el hueco, entre gemido y clamor, que estremece al mismo cielo. Muchas gracias.